Hoy, 14 de abril, celebramos el 83 aniversario de la Segunda República. Han transcurrido 36 años desde que se instauró en España la democracia con una monarquía constitucional como forma de Estado, con un rey impuesto por un dictador y nunca sujeto a un referéndum de la ciudadanía. Este fue el principal precio que se pagó en el proceso de transición de la dictadura a lo que llamamos democracia. Al no tener lugar la ruptura democrática y articularse una reforma pactada bajo la presión ejercida por el ejército surtido del golpe que Estado del 36 contra la Segunda República. La instauración de esta forma de la monarquía de Juan Carlos de Borcón fue acompañada, además, por la introducción en la Constitución del 78 de toda una serie de proyectos que configuraban a dicha institución con perfiles claramente antidemocráticos. Como, por ejemplo, se establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Y, por otro lado, se establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a la responsabilidad de nada, lo que supone una vulneración del principio del principio de igualdad entre todos los españoles que proclaman la misma. 36 años después de aprobada la Constitución, que ha regido desde entonces la vida de nuestra sociedad, tenemos la firme convicción de que ha llegado el momento de poner fin a tamaña anomalía. Es evidente que los escándalos de todo tipo y orden que han salpicado a la Casa Real han contribuido a acrecentar la desafección entre la ciudadanía y la persona del rey y su familia. Mucho ha cambiado la historia desde la muerte de un famoso elefante en manos de un inservible rey, por llamarle de alguna manera. Pero no ha cambiado todo lo que debería. Queda mucho camino por hacer. Y lo sabemos los que estamos aquí. Hoy nos encontramos aquí muchas personas y en muchas ciudades que celebran este día en muchos actos republicanos. Los partidos del régimen, y sabéis perfectamente a quién me estoy refiriendo, están unidos en la defensa de la corrupción y de la monarquía, en defensa de los intereses económicos de las organizaciones mafiosas, que son las entidades financieras. Es necesario, y lo explicamos los que somos de alguna manera republicanos, que la república no es algo exclusivamente de la gente de izquierdas. Pero la monarquía es perfectamente una idea de las derechas. Para nosotros no es una cuestión de la persona, sino de la institución monárquica en sí, a la que consideramos hoy en día obsoleta, anacrónica y contraria a los principios de la democracia, conforme a la cual todos los que nos representan han de ser elegidos libremente por el pueblo, incluido el jefe del Estado. Ha llegado el momento de que los españoles decidamos en plena libertad el régimen que deseamos para España. Por ello, lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo la convocatoria de un referéndum en el que se tenga la posibilidad de elegir libremente entre monarquía y república. El nuevo Estado no sería confesional, como es el actual, conforme a la Constitución del año 78. En el artículo 16 decía, ninguna confesión tendrá carácter estatal, sino laica. La tercera república ha de ser obra de todos los españoles, hombres y mujeres, que en un esfuerzo común por dotar a nuestro país de un Estado que esté en consonancia con nuestro tiempo moderno, el que estamos viviendo ahora. Obviamente, entre las tareas primordiales del nuevo régimen republicano, figurará el objetivo de apostar por una igualdad social, que ahora mismo la tenemos un poco alto alejada. También la consecución de un Estado de bienestar, que nos lo están cargando ahora mismo, asentado en una fiscalidad progresiva, más justa, cuyas conquistas sociales hagan pasar a la historia las hasta ahora que hemos conseguido, que también están quedando un poco lejanas. La tercera república no es una primera, no es una utopía, es una urgente necesidad de una verdadera regeneración democrática. Y puede ser una realidad, si todos, juntos y unidos, luchamos para conseguirlo. La tercera república ha de mirar hacia el futuro. Yo termino con compañeros, compañeras, salud y viva la república. Gracias.